Ahora te caes Aquí Tomala a tu papá, tomala a tu papá y le que Las reglas cambian Ya no vas a gobernar mis sentimientos Ya no vas a abandonar mi testamento Voy a heredar mi amor a quien yo quiera No vas porque así los tengo Me ríe al infierno Ya no vas a gobernar mis sentimientos Por lo que ya me colgaste la paciencia Ya me dieron a comer de otra panza Y me la comí a tu espalda Por lo que ya me la comí a tu papá A veces la lluvia llega sin aviso, así entraste a mi mundo sin pedir permiso No dijiste nada y con la mirada acariciaste mi alma y me robaste el piso La broma hermosa nos compre el destino, empecé a quererte como ser un niño Me he probado porque es lo principio, a soñar despierto y a sentir que vivo Hoy sé que las mujeres que hubo en mi camino fueron escalones para estar contigo Por fin a mi pasado le encontró sentido, si el sol brilla en mi cielo es porque estoy contigo Quiero entregarte mi destino, te ofrezco mi vida por cuidar tus pasos La luz que ahora ves de frente en tu camino, te espero y yo quiero llevarte mis brazos En cuanto a la luna del testigo, que cierro mis ojos y extiendo los brazos O si es como quiero amarte mientras vivo, y donde quiera que vaya Allí estarás Allí estarás Hoy sé que las mujeres que hubo en mi camino fueron escalones para estar contigo Por fin a mi pasado le encontró sentido, si el sol brilla en mi cielo es porque estoy contigo Quiero entregarte mi destino, te ofrezco mi vida por cuidar tus pasos La luz que ahora ves de frente en tu camino, te espero y yo quiero llevarte en mis brazos En cuanto a la luna del testigo, que cierro mis ojos y extiendo los brazos Así es como quiero amarte mientras vivo, y donde quiera que vaya Y donde quiera que voy, y donde quiera que vaya Vamos a ver La tienda tiene para comprar un borrachito Con la de las reglas cambia nada está chingona Gracias.